¡Esto es el tema de las huarachas y las tóxicas de todos y cabronas! ¡Está uno en camisas trajando! ¡Ay, el piso del piso y todo! ¡Los piso, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Mira más que huaracha! ¡Mira más que huaracha! ¡Ya viene calita rota, sí! ¡Y nos rota, rota, rota y pesa! ¡Ya se va a enojar la travesía! ¡Pero en la reina mara, que es el de Cascón! ¡Inice! ¡Anaxión! ¡Anaxión! ¡Qué tono se nosa! ¡Con sonido da! ¡Anaxión! 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 ¡Pero en Marlampe! ¡Soló! ¡Oh,vesw! ¡Qué tono se nosa! ¡Faña Zalלה! ¡Anaxión! ¡Qué tono se nosa! ¡Spira el pie! ¡Anaxión! El jugador de su cabello futbolista. ¡Ahí! ¡Grabas sorpresa! ¡La familia vieja! ¡Toxica! ¡Toxica la vieja! ¡Para abuelo en nuestro amigo el cocó! ¡A cocó! ¡Vaya! ¡Sin tropla fuerza! ¡De la vida en nuestro proceso! Chico del cuagán, chico. TSS. Sacas la filiposa. Para las bellezas. Chibis. Les. Issef. Mariana. De Maggi. Reggi. La Buena. Kikers. Muchachos. Vale, vale, vale. Bueno, mi madrina. La Kika. Hasta la Zarracho. Y dice que. Que hay en voz. Doctor Reggio. En campaña. Soy. Esta es la historia. Mi nombre. No te voy. Para. El estado técnico de la micropada del territorio 9. Güemes. Fuebones. Indercilados. Hola. Y dice. La realización 5 estrellas, desde Pimbala, San Francisco de Esco, de 28, 29, y amigo Sergio de Nápoles, la realización 5 estrellas, desde Pimbala, San Francisco de Nápoles, la realización 5 estrellas, desde Pimbala, San Francisco de Nápoles, la realización 5 estrellas, desde Pimbala, San Francisco de Nápoles, la realización 5 estrellas, desde Pimbala, San Francisco de Nápoles, Fue un poquito musical, que sufre aquí en Aguagua, porque un tema más y ya es mi carita con la C. Un tema más y quedamos el conforto de la noche y el sonido. Chimba, chimba, chimba. Un tema más y quedamos el gran amigo, un bocadita con la C. Directamente de San Juan de Corte, el cabrón de Corte.